Tenemos que hablar de violencia en un parlamento, en una sesión por parte de los legisladores en Taiwán, en medio de un debate. Esto se da luego de la asunción de Lai Ching-te, justamente del presidente electo. Lo cierto es que parecía un combate. Miren lo que son estas imágenes. Es una sesión del parlamento de Taiwán, aunque ustedes no lo crean. Y los combatientes, en cierta forma, son los legisladores elegidos por el pueblo, por supuesto. Bueno, los mismos se empujaron, miren, se abordaron y golpearon allí este viernes, en medio del debate sobre las reformas a la Cámara. Y todo esto, como decíamos, ocurre a pocos días de que el presidente electo, Lai Ching-te, asumiera el cargo sin una mayoría legislativa. En estas escenas caóticas que les compartimos, los legisladores rodearon el asiento del orador. Algunos saltaron mesas y tiraron a sus colegas al suelo. Aunque pronto, bueno, finalmente volvió la calma, pero hubo más enfrentamientos por la tarde. Hasta escenas de violencia de género, incluso, se pueden ver. El principal partido de oposición, el KMT, tiene más escaños que el Partido Democrático Progresista, pero no los suficientes para formar una mayoría por sí solo. Y ha estado trabajando con el pequeño Partido Popular de Taiwán para impulsar sus propias propuestas. La oposición quiere otorgar al Parlamento mayores poderes de control sobre el gobierno, incluida una controvertida propuesta para criminalizar a los funcionarios que se considere que hacen declaraciones falsas en el Parlamento. El PPD dice que el KMT y el TPP están tratando indebidamente de imponer las propuestas sin el proceso de consulta habitual, lo que llaman un abuso de poder institucional. Lo cierto es que parece que las palabras no alcanzaron, como vemos en imágenes, para llegar a un acuerdo y el debate se convirtió en esto, un evento pugilístico prácticamente que muestra la falta de nivel de la democracia en Taiwán.